Me gustaría verte con unos tacones demasiado altos en un tubo. Sí necesitas ser un poco corazón frío, porque a lo mejor el patrocinador no te va a encantar, a lo mejor no es lo que tú quisieras, no es con lo que soñaste. Por desgracia o beneficio, los hombres ya no quieren relaciones a largo plazo ni tan formales. Y hay apps para buscar sugar daddy, así que... Pero la verdad es que es algo ahorita que toda la gente quiere hacer. En el swinger igual, o sea, te sorprendes de las parejas, los matrimonios, las esposas. Si es como chica unicornio dentro del ambiente swinger, o sea, yo elijo. A mí me tiene que gustar, ella y él. Dentro del ambiente de intercambio de parejas, ¿te ha tocado de que se separe alguna pareja? Sí. Historias a media luz. Bienvenidos a otro episodio más de Historias a media luz, mi César. Hoy, César, es nuestro último episodio de esta quinta temporada. Excelente, muy emocionado porque tuvimos grandes invitados en esta temporada. Así es, y hoy tenemos una invitada que ya nos visitó. Está repitiendo. Está repitiendo y que tenía un tema particularmente que a la gente le gustó mucho. Así es. Y hoy nos va a hablar de otros temas diferentes relacionados con lo que hablamos. Ajá. Pero nos va a introducir un poquito en ese mundo. ¿Qué te parece más bien si ella nos platica quién es, cuál es su nombre y qué nos va a contar? Venga. Bueno, muchas gracias, chicos. Estoy súper feliz de volver a estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Así que, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Yo soy Ana. Para los que no se acordaban de mí, yo soy Ana. Y la vez anterior estábamos hablando del tema Swinger. Exactamente. El cual fue un tema muy polémico. Por ahí en los videos muchos comentarios. Hate y de amor y de todo. Pero bueno, así son estas cosas, estos temas. Pero el día de hoy les traigo un tema súper interesante que es ahorita el hit. Hitazo. Vamos a hablar de la página azul. Ok. Y de los Sugar Daddies. Ándale, de las dos cosas. Bien. Entonces, esto quiere decir que ya tienes experiencia con los Sugar Daddies, ¿no? Claro que sí. Por medio del Swinger, ¿es como te acercaste a los Sugar Daddies? Es correcto. Es correcto. Como para empezar, ¿qué es para que la gente que no lo conoce bien, que digo, la mayoría lo conocen. Muy bien. ¿Qué es esa página azul? Ok. ¿Qué es lo que contiene? Este, ¿qué es? Pues es una página donde vas a encontrar contenido de todo tipo. Una cosa muy interesante es que no es especialmente 3X. O sea, toda la gente empieza, dicen, OF, y luego, luego su mente vuela así como, ah, hace contenido 3X para adultos. No. Realmente es que la página de OF puedes encontrarte perfiles de todo tipo. Gente que comparte, este, su vida diaria, su vida cotidiana. Te puedes encontrar páginas donde solo pies, este, orejas, manos. O sea, las cosas más random también te las encuentras ahí. También vas a encontrar gente que comparte contenido normal como los nudistas también comparten mucho en OF porque no tienen esa restricción, restricción, perdón. Y pueden, este, platicar, subir sus fotos de a dónde fueron, al desnudo y pueden hacerlo ahí. Pero realmente todo eso tiene una connotación erótica. Al final de cuentas, ¿quién entra? Sí, ¿quién va a ver unos pies, güey? O sea, van a ver los pies por alguna situación, ¿no? Sí, claro. Nadie compra pies o manos nada más por decir, ah, quiero guardar una mano o quiero guardar un pie. Por desgracia, bueno o malo, el OF sí. Es obviamente con ese tinte erótico y sensualón. Este, obviamente, la mayoría de las personas se suscriben porque tienen, este, la fantasía de ver a esa persona que les gusta en otro contexto. Pero bueno, te vas a encontrar de todo ahí. Mucha gente lo utiliza para, simplemente como para concentrar ahí sus clientes. Y el contenido que venden lo hacen más por privado que por lo que te vas a encontrar en la página, ¿no? Por desgracia, ahorita sabemos que hay un montón de maneras de robarte el contenido. Y deja de estar en tus manos. Ya no solo ganas tú, sino ganan todos los que quisieron robarse tu contenido y venderlo por ahí. Ahí viene la siguiente pregunta y es, ¿se gana bien? ¿Sacan buen dinero? ¿Cómo funciona esto? Porque he escuchado muchas personas que quieren o les da curiosidad empezar a generar dinero por medio de una plataforma así, ¿no? Y dicen, bueno, yo sí me expondría, pero a lo mejor que no salga mi cara, me pondría una máscara o algo así, ¿no? Sí, sí. ¿Se gana bien? ¿Cómo ganan? Porque tengo también entendido que es por suscripción o algo así. Bueno, tienes tres maneras de ganar. La primera, obviamente, es la suscripción. Tú entras, te cuesta, no sé, cinco dólares, tres dólares, quince, veinte, veinticinco, este, y ya. Y ahí ya ganaste. Obviamente, te quita un porcentaje. Es más o menos como el tres por ciento. Pero tú pones la tarifa. Sí, tú pones la tarifa. Tú pones la tarifa de tu contenido. Sí, de tu contenido. Tú decides, tú te das el valor que tú quieras. Eso ya es de cada quien. Mucha gente siempre va a criticar esa parte de decir, ay, no manches, ¿por qué tan barato? Bueno, es que también depende mucho de qué tan famoso y qué tantos seguidores tengas en tus redes sociales. O sea, si te vas a, se van a meter cien personas al día de tres dólares, no manches. Sí, ya es una feria. Claro que sí. Pero si tienes un poco menos de seguidores, pues a lo mejor lo vas a poner en unos veinte dólares. Por si te llegan unos cinco, pues bueno, ya es un dinerito más o menos que ahí se va acumulando. Esa es la primera manera de ganar. La segunda es que tú pones promociones. Por ejemplo, a tus suscriptores les pones como tres meses por veinte dólares. Y ya ellos aprovechan, les sale más barato y si dicen, están felices con el contenido, dicen, ay, yo sí quiero estar tres meses aquí, me gusta lo que sube, estoy contento, lo pago. Y la siguiente manera de ganar es que ya una vez que eres este cliente, tú puedes darle tips o se nos pueden dar propinas. Ajá. Igual, obviamente, oh, me gustó esta foto, te mandé unos tips y ya a ti te va a aparecer así como, fulanito, te mandó de propina, quince dólares, ¿no? Y ya, te cae. Y ya tú, obviamente, gracias, te agradezco, te mando un regalito, no sé qué, bla, bla. Y la otra manera es que ellos te pueden decir, oye, me gustaría un contenido personalizado. Me puedes vender una foto así o hacer un video asá. Ya tú decides si lo haces o no lo haces. Si sí lo haces, se lo vendes. Entonces es otra manera de ganar. Y las videollamadas, ¿no? Porque tuvimos una invitada aquí especial que nos contaba de eso. Que puedes ver clientes al túo, túo, citarse a una hora y decir, tienes tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Este, la gente que se dedica a dar servicio, igual lo pueden aprovechar. O sea, depende lo que cada una haga y lo que cada una quiera, ¿no? Hasta tú dices cuánto quieres ganar. Yo te voy a preguntar porque dices que la gente busca fotos un poquito más profesionales, etcétera. Yo ahí difiero un poquito porque he escuchado a mucha gente que dice que le gusta la página porque pueden encontrar videos muy naturales o caseros, ¿no? Porque les llama más la atención ver algo que no esté tan producido. Tan producido. Obviamente tú puedes subir hasta una selfie del celular. O sea, no te lo prohíben. Eso así no es como de que, ah, que tenga que pesar más de tanto la fotografía. No, tú puedes subir desde tu celular lo que tú quieras. Este, obviamente hay mucha gente que hace contenido muy casero. Bueno, yo soy una de esas. O sea, realmente no es que como que todo el tiempo tenga este, mucho tiempo de estar contratando fotógrafos y estar haciendo sesiones. De repente te quedas sin contenido y dices, no manches, ya tengo una semana que no subo nada. Y todo así de rayos. Y rápido en la casa lo que salga, ¿no? Entonces sí, o sea, hay mucha cosa casera y hay gustos para todos. Está el que le gusta ver algo más producido y está el que le gusta lo casero, ¿no? Así que... ¿Tú qué subes? Mi contenido es fotografía de arte erótico. Fotografía de arte erótico. Exactamente. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo es una foto tuya? Ajá, descríbele. Descríbeme una foto tuya para que la gente se lo imagine un poco. Ok, es una foto cuidada. Entonces es una foto muy sensual. En un contexto erótico, podemos decir, yo en la cama con una lencería demasiado sexy, unos tacones, ligueros, antifaces, cosas de BDSM, pero no te voy a dejar ver más allá de mi cuerpo sensual, en una posición sensual. Pero si alguien te lo pide en privado, ¿sí le vendes otro tipo de material? Eh, depende de lo que pidan. No tan expuesto. Porque mi contenido no es 3X y nunca lo he hecho así. Nunca ha sido como mi mérito hacerlo. Nunca ha sido el plan. Este, me ha funcionado hasta ahorita eso. O sea, que sea muy sensual. Pero, este, todavía me guardo ciertas cosas. Sí, obviamente, cuando es buena la propuesta, uno no le va a decir que no al dinero. Este, pero de repente sí por ahí andas haciendo vagancias. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Digo, ahorita que estás diciendo de vagancias, ¿no? De esas vagancias, ¿cuál es la más extraña que te han pedido? Uy, es que, de fin extraño. Es que mira, dentro de lo extraño normal, porque tampoco me ha tocado así como gente tan loca. Como así, me gustaría verte con unos tacones demasiado altos, este, en un tubo. O me gustaría verte tus pies y que nada más se vean tus pies, este, tocando esto. O con un juguete sexual o algo así, ¿no? Que realmente es que no creo que sea como tan loco. Cosas de ropa, de lencería, ese tipo de fet... Ok. Estás en esta red como Ana Unicornio, ¿verdad? Así es. Ok. Y es Unicornio. En el episodio pasado, tú decías de dónde venía Unicornio. Así es. Recuérdaselo a las personas o las personas que apenas están viendo este episodio, que sepan por qué Unicornio. Ah, bueno. Este, ese nombre o ese apodo es porque dentro del ambiente swinger, a las chicas que somos solas, les llamamos chicas Unicornio, porque somos difíciles de encontrar, casi no hay, somos como un mito. Entonces, la chica Unicornio es la chica sola que tiene que ser bisexual para que pueda interactuar con ambas partes de un matrimonio y hacer el trío y cumplir la fantasía completa. Oye, ya recordando esa parte, ahora me voy a ir a una parte un poquito más, creo que hardcore de repente, porque una vez que descargan, por lo que me estás diciendo, ese contenido ya lo puede utilizar cualquier persona. Entonces, no hay una seguridad con tu material como tal, o sea, le ganas una sola vez. Entonces, yo pensaba que era que se metían y que podían ver el contenido, pero no descargarlo, pero ya una vez descargado, se presta para que se mueva para cualquier cosa. No es tanto como una descarga, puedes tomar fotos. Este, sí restringe, por ejemplo, los videos y no es como de que, ah, sí, guardar, compartir. No, no es tan fácil. Pero si tú tienes un celular de una computadora, puedes robarte el contenido, o sea, y lo, y la verdad es que es algo, o sea, yo lo he visto y yo en X, o bueno, Twitter, como lo quieran recordar, este, hay un montón de perfiles que dicen, todo el contenido de OEF aquí, velo conmigo, o sea, y tú ahí ves el contenido de todos. O sea, yo me he chutado ahí el de la mona, el de la Karen. O ni modo, lo siento. Pero la verdad es que sí, este, es muy fácil, por desgracia es muy fácil. Y también ahorita está como muy de moda, se puso muy de moda los grupos de Telegram y por desgracia también ahí te encuentras todo ese tipo de contenido. Entonces, no es algo que sea como tú dices, ah, ya lo compré una vez y no puedo distribuirlo, pues no. Por desgracia no se puede, se puede robar y se puede vender las veces que tú quieras y pues es un negocio. Es lo que pasa con el internet y siempre lo han dicho, ¿no? Cuando subes algo ya no es tuyo, pertenece al internet y quién sabe hasta dónde puede llegar. Mira, yo en el ambiente de Swinger y a las parejas, es un tema muy controversial con el cual yo siempre me peleo, pero yo siempre les he dicho. O sea, porque obviamente sabemos que la gente Swinger es como muy secreto todo y no lo quieren hacer público, pero ahorita está como el boom de las esposas Hot Wife en el Twitter, ay, perdón, en el X, ¿no? Entonces se empiezan a sentir como muy felices subiendo el contenido, subiendo los videos, medio los censuran, medio tapan la cara, pero la verdad es que a veces no puedes censurar todo, los tatuajes, tu cuerpo, hay cuerpos muy reconocibles, este, y la verdad es que a veces terminan en lugares que no quieres. Y eso ha pasado y yo siempre les digo, miren, tienen que saber una cosa, en el momento que tú haces una red social, la que sea, en el momento que tú compartes una foto, un video, a quien sea, no importa si es de confianza, en un grupo de confianza, un familiar, ya no es tuyo, o sea, olvídate de que esa fotografía te la vas a encontrar en mil lugares, por desgracia, así es esto, esto de las redes sociales es un arma de doble filo, te sirve para una cosa, pero si no te gustan las consecuencias, pues tienes que lidiar con ellas, ni modo. ¿Vas a querer dar el siguiente paso en esta red o no lo vas a hacer? No, yo no. ¿Estás pensándolo? Mira, te voy a decir una cosa, no porque tenga miedo ni nada, porque yo siempre he sido como muy abierta con mi vida, mis redes sociales dicen todo de mí y lo puedes encontrar en cualquier lado, pero realmente es que no me llama la atención hacerlo, hasta ahorita me ha funcionado así, lo que hago, me gusta, lo disfruto y yo creo que con eso estoy bien. Digo, contenido para adultos hay un montón, un montón y ahora más que nunca. Entonces te encuentras por todos lados, de todo tipo. Oye, y se cree que es fácil entrar a todo esto, digo, pero a final de cuentas creo que no está tan fácil, porque debes de saber por dónde, lo que decíamos. Sí. Sueltas tu material y ese material ya está para todo tiempo. Sí, ya. Entonces a lo mejor te estás empezando, chavo, a hacer este tipo de cosas y cuando ya estás un poquito más grande dices, chale, ya no quiero esto, ¿no? Que te arrepientas, ¿no? Te arrepientas, pero ya está tu material adelante. No, ya, ni cómo echarte para atrás. Pero creo que no lo piensan, mucha de la gente no lo piensa. Sí, no lo piensa. Se arrepienta simplemente decir, yo quiero, ven más bien el signo de pesos. No, dicen, voy a ganar dinero. Ajá. Claro. Me da igual lo que suceda más adelante. Pero realmente es, puedes llegar a ganar tan rápido o es un proceso que tienes que ir llevando. ¿Cómo es un proceso para alguien que quisiera iniciar? Eh, obviamente sí es un proceso. Es un proceso de varias cosas y varios puntos. Eh, tocaste un tema bien interesante porque la gente cree que es muy fácil. Y ahorita todos creen que lo pueden hacer y piensan que, ay, lo hice de joven, ay, ya de grande. O sea, no. Como dices, se queda en las redes sociales y se queda en la web para siempre. O sea, si tengas 60 años, tu bisnieto, un día va a llegar y tú a decir, abuelita, no manches, vi un video de ti cuando tenías tantos años. Pues sí, o sea, así es esto. Y si tú crees que tu hijo no te va a encontrar en redes sociales, la va a encontrar, créeme lo que lo va a encontrar. Entonces, si es algo para toda la vida, tienes que estar consciente y te tiene que valer madre. Es una cosa, o sea, la verdad, te tiene que valer, literal. Tiene que ser algo que no te importe. Porque va a llegar tu mamá, va a llegar tu tía, va a llegar tu hijo a decirte, oye, ¿qué me dijeron? Fulano me dijo que tienes. O F, pues sí. O sea, así va a pasar porque todo mundo tiene acceso a eso. Y tarde o temprano, todo mundo se va a enterar. Así que tienes que empezar por eso. ¿Fácil de ganar? No, no es fácil. La verdad es que no es fácil. Tienes que tener en cuenta varios puntos. Punto número uno, tienes que tener al menos una red social con miles de seguidores. Millones, ya estamos hablando ya, uf, qué chido, ¿no? Pero al menos miles de seguidores. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde tú vas a promocionar tu OF. Me ha llegado mucha gente que me dicen, oye, Anita, pero es que ya abrí hace dos meses mi OF y nada, nadie se suscribe. Y yo, pero ¿dónde te publicas? O sea, no, pues es que, ay, es que mira, en mi Facebook tengo a mi tía. En mi es, le digo, no, es que tienes que tener una red social donde tú publiques y a todos tus fans, tus seguidores, como le quieras llamar, les hagas saber que tienes la página, ¿no? Entonces, bueno, uno, necesitas seguidores. De a hui hui, donde sea, donde tú quieras. Dos, precisamente eso, estar consciente de que te tiene que valer. Tres, echarle ganas y tomarlo como un trabajo. Si en verdad quieres ganar dinero, tienes que echarle coco, darle tiempo, neta como un trabajo, y subir contenido constantemente y de calidad. Tienes que ser original. Tienes que pensar en algo que llame la atención. Tienes que pensar en algo que le llame la atención a tus seguidores de ti. Por ejemplo, resaltar un atributo tuyo, jalarlos con algo que crees tú que les pueda llamar la atención de ti. Y, por ejemplo, decir, acabo de irme a una playa nudista y me tomé unas fotos súper sexys. No sé. Y ya con eso ya los jalaste como de, ah, no, quiero ver cómo se tomó sus fotos, ¿no? Entonces, siempre tienes que pensar y tener como un plan, un proyecto para tu página. Y es que la gente de verdad que piensa que es muy fácil las redes sociales y nosotros nos estamos dando cuenta de eso. Es un trabajo verdadero. No solo esa red social, todas. Todas. Piensan que, ay, voy a empezar a hacer videos para ganar dinero y va a ser bien rápido, pero no. Y ya no voy a trabajar y me voy a mantener de mi, de mi OEF. Exactamente. No, pero es un trabajo que necesita dedicación, constancia, esfuerzo, invertirle, las cosas cuestan. Todo cuesta. Y aparte, una vez que ya lo tienes, aún así tienes que mantenerlo. O sea, tienes que estar en constante comunicación con tus seguidores. E innovar todo el tiempo, ¿no? Innovar, chiquearlos, estarles subiendo cosas, estar haciéndolos en vivos, responder sus mensajes privados, darles un regalito, tener un mensaje de bienvenida, darles las gracias. O sea, no es como de que, ay, ya se metió, ya me pagó, ay, ya, que Dios te bendiga. O sea, no, porque tú lo que quieres es que ese seguidor no se vaya, que cuando se le vaya a acabar la suscripción, vuelva a pagar el siguiente mes o a la promoción de tres meses. O sea, si no, imagínate, no los chiqueas, no los cuidas, entonces cada mes tienes que estar trabajando en seguidores nuevos y nuevos y nuevos y nuevos y nuevos. Es todavía doble trabajo. Entonces, es un trabajo constante de todo. Y tienes que trabajar primero tus redes sociales, trabájalas, trabaja tu red social, tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, trabaja todo, porque eso va a ser lo que te va a dar para que si vas a abrir el OF, funcione el OF y tenga dinero. Si no, no va a haber manera. Oye, Ana, a ver, también debe de haber un lado, me imagino, un poco por debajito del agua, porque también se dice que también hay mucha gente que maneja también chavas para que tengan contenido. ¿Qué tan cierto es todo esto? Porque también se presta a que haya malos tratos o trata también de personas. Ah, pues mira, por desgracia existe todo tipo de cosas, lo sabemos, quisiéramos que todo sea bonito, pero no. Siempre van a existir cosas feas, llegan de repente notificaciones de invitaciones medias extrañas a pertenecer a grupos que te ofrecen manejar tu página de OF y te ofrecen y te dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a encargar de estarte haciendo contenido. Tú lo único que tienes que hacer es pertenecer y no sé qué. Y ahí es como las, pierdes tus antenitas, ¿no? Son como las alertas. Pero pues bueno, son cosas que existen en todos lados. Igual te lo encuentras en Twitter, en X, o también te lo puedes encontrar en el 3X, o sea, el contenido. Pero pues eso es algo real que existe por desgracia. Lo digo como para levantar también esas antenas, para muchas de las chicas o chicos que van a empezar en esto, también tengan cuidado. Sí, sí, sí. Porque debe haber gente que se acerca también a decir, oye, yo te hago tu contenido. Sí, te ofrecen. Te presento, te llevo a tal lado. Te lo ofrecen fácil. Exactamente. Y entonces pueden caer en esa facilidad de decir, mira qué rápido. Ajá. Y terminan luego enredados en una situación donde no pueden salir tan fácil. Exactamente. O terminas perdiendo tu identidad porque, por desgracia, existe gente mala que quiere hacer dinero a la mala. Y pues sí, hay gente que no te está tan, tan vivita y de repente los convencen con eso. Por desgracia, ahorita la juventud piensa que la vida es ganar dinero muy fácil en redes sociales. Se quieren hacer tiktokers, se quieren hacer youtubers, se quieren hacer contenido de OFE y pensar que ya no van a trabajar, que no van a estudiar y que se van a mantener y se van a ser millonarios. O sea, existe. Ha pasado. Lo hemos visto. O sea, está ahí Jerry Moac, uno que se hicieron de un video, se hicieron famosos. Y ahorita están haciendo, compran casas, viajan. Todos quieren esa vida. Por desgracia, lo vemos en redes sociales. Y la chaviza de ahora quiere copiarlo y piensan que a todos les va a pasar. Pues no, es uno en un millón. O sea, es suerte. Te tocó y te tocó y aprovechalo. Y lo demás es trabajo duro. Tienes que trabajar, sí. Tienes que trabajar todos los días. Muy duro. Estamos en las redes y sabes que todos los días tienes que estar haciendo cosas. Constante. Hay un equipo detrás de lo que tú ves. Exacto. Y gente de confianza alrededor de ti porque así ya hemos visto muchos que también se hicieron famosos y así desaparecieron. Así ya nunca los volvimos a ver. Se les acabó el dinero, se les acabó el baile, dejaron de ser populares y adiós. Entonces tienes que, si tuviste suerte, aprender a trabajarlo. Y obviamente como todo. O sea, es un trabajo. Pero aún así tienes que seguir estudiando, siguiendo, progresando. O sea, la vida no va a ser todo siempre lo mismo. Ahorita sí, las redes sociales es el boom. Pero más adelante uno, quién sabe, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? La verdad es que, bueno, yo en mi persona, yo lo tomo como diversión. Realmente cuando empezó esto del TikTok, yo me acuerdo en la pandemia, pues yo creo que todos los días lo conocimos. Yo me reía, yo me carcajeaba con los videos. Y cuando empiezas a tener muchos seguidores y esos mismos seguidores te empiezan a pedir cosas, es así como que dices, ¡ay! ¡Ay, qué bonito se siente, ¿no? Y empiezan a crecer tus redes sociales y empiezas a tener estas cosas. Recibes dinero de algunos lados. Dices, ¡ay, qué chido! Yo lo veo como un extra. Para mí es como una diversión. Sí que hay un dinerito, ¡qué chido! Ahí está. ¡Qué divertido, qué padre! Si se acaba hoy, bueno, me divertí. Muchas gracias. Y tampoco me voy a complicar. O sea, si lo quieres ver como algo que te va a mantener para que ya no trabajes, yo pienso que desde el inicio está mal. Por ejemplo, una Carelli Ruiz, obviamente ella, sin pensarlo, en un día se hizo millonaria gracias al OF. Pero, o sea, estamos hablando de los miles de millones de seguidores que tiene la mujer, ¿no? Pero uno como con sus humildes ahí, 40 mil. Oye, tampoco, ¿no? Pero la verdad es que es algo ahorita que toda la gente quiere hacer. En el swinger igual, o sea, te sorprendes de las parejas, los matrimonios, las esposas, que, ay, comparten, síganme, únanse. Y tú así como de, guau, qué atrevida, ¿no? O sea, qué chido que se atrevan. Espero que hayan pensado en todas las consecuencias y que sepan a todo lo que están expuestas. Vas a obtener muchos beneficios. Sí, qué chido que pegue. Pero tienes que estar consciente también de todo lo demás. Ya promocionaste muchísimo. Hay que darle un girito porque no nos están patrocinando. Y los has dicho mil veces. ¡Ay, perdón! Entonces, queremos saber qué onda con los sugars, porque sí. Oye, fíjate que ese es otro tema. Por ahí también hemos visto muchos videos de chavas que dicen, ¡Ay, sí! Aquí de viaje con mi sugar, pagándome el viaje a Dubai. Este, mira, es algo... No sé qué tenga que ver ahorita en esta época de que, por desgracia o beneficio, los hombres ya no quieren relaciones a largo plazo ni tan formales. Se les hace más fácil agarrarse una chavita, un hombre mayor, una chavita, que le den todo, que le paguen todo, la disfrutan, el de que se enfaden, la dejan, se agarran otra y viceversa. Si tienes dinero para hacerlo, ¡qué chido, ¿no? ¡Qué chido! Pero ahorita es algo, es un boom. Es algo muy... Hasta redes sociales para eso hay. O sea, hay... ¿Hay redes sociales para buscar sugar? Claro que sí. Y hay apps para buscar sugar, Dari. Así que... Para todo hay ahorita. De verdad que ahorita internet tiene para todos. Te proponen, te ofrecen dinero, este, tanto te voy a dar tanto semanal, pero esto, esto y esto, o me vas a dar aquello. Gente que no es de aquí, pues está todavía más fácil, ¿no? Es un trato, ¿no, Ana? Sí, es un trato. Es un contrato. De palabra puede ser. Sí, sí, sí. Pero tú has tenido sugars. Fíjate que tanto como un sugar, no, porque, o sea, tampoco me llevaba tantos años. Ok. Pero sí he tenido relaciones... Patrocinador, pues. Patrocinador, exactamente. Yo digo que es un dar-dar. Ajá. Es una negociación. A ver, ¿cómo está? Tú quieres algo y yo te voy a dar algo. Tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. Ajá. Simplemente es así de fácil. Pero la vida en general funciona así. Sí necesitas ser un poco corazón frío, porque a lo mejor el patrocinador no te va a encantar. A lo mejor no es lo que tú quisieras. No es con lo que soñaste. Este... Pero dices, eh, bueno, no está tan mal. Me voy a aguantar un poquito porque, pues, vale la pena, ¿no? Vale la pena la propuesta. La proposición estuvo chida. Tampoco vas a aceptar algo que esté en contra de ti. Bueno, al menos yo. Obviamente hay muchas chicas que sí les vale y a veces terminan en situaciones bien complicadas. De repente sí te encuentras unas historias que dices, güey, ¿pero por qué? O sea, sí está bien la necesidad, quieres dinero, pero no. O sea, hay cosas que no. Yo ahí te voy a cuestionar algo. No lo sé. ¿Qué diferencia hay realmente entre tener un sugar que te esté pagando por un intercambio a alguien que contratan también por ese intercambio por una noche, dos noches? O sea, porque realmente es muy parecido. O sea, es el tiempo, exactamente. El tiempo y el costo. Si hay como un intercambio, entonces, ¿se parece un poco a estas dos vertientes, digamos? Sí y no. Porque te voy a decir una cosa. Se supone que lo del sugar daddy, bueno, originalmente, que ahorita ya se distorsionó un poco. Se supone que el sugar daddy originalmente apoyaba, por ejemplo, te pagaba la carrera, te pagaba tus estudios, te pagaba tu renta, te daba para vestir, para que siguieras estudiando, para que no te faltara nada. Él te procuraba, salían juntos. Ya lo sexual dependía de ti. O sea, no necesariamente tu sugar daddy debe de tener final feliz. Vamos, Ana, tú sabes que sí. Obviamente. O sea, nadie va a invertir como tal, así de, ay, te voy a invertir tal y no va a haber nada. Sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos. Y me ha tocado, y te sorprendes. Y me ha tocado verlo así como de, ay, ¿en serio? Bueno, obviamente lo dudas, ¿verdad? Es así como de, nah, a mí no me vas a... A mí no me vas a cerrar la fíldora, tú le diste el... Pero bueno, obviamente sí ha habido casos, este, por eso volvemos a lo mismo. Por desgracia, ahorita las chicas, las muchachas, quieren encontrarse un sugar daddy, que les esté toda la vida de lujos que quieren, sin hacer nada, sin mover un dedo, solo por ser lindas, bellas como dicen por ahí, es da, mira, estoy aquí, nada más por dar las nalgas. Se les ha hecho muy fácil, no sé si tiene que ver por los valores, la educación, la familia, son demasiadas cosas, ¿no? Es entrar en muchos términos, pero existe, hay toda una comunidad, hay hasta aplicaciones, te comento, donde puedes tener hasta sugar daddy's que no están aquí en el mismo país que tú. Volvemos a lo mismo, ahí entra la relación, donde dices, o sea, me está depositando y no lo veo. Pero vamos a ver, de todos modos, esa gente que está a distancia, seguramente pidan fotografías, una videollamada, claro. O sea, siempre hay un intercambio. Sí, es un intercambio. O sea, la verdad es que nadie te va a regalar dinero nada más por decir, por tu cara bonita te voy a dar tres pesos, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, hay algo de por medio. Sí, claro. Y la verdad es que, de alguna forma, pues creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y es ganar, ganar. Y es ganar, ganar, pero pues al final de cuentas, pues es lo mismo, es un intercambio monetario. Sí. No sé cómo decirlo. No, creo que sí, es un intercambio, es un intercambio de lo que tú quieres y de lo que yo quiero. La diferencia, a lo mejor, como dices, con las chicas escorts, es que las chicas se manejan por tiempos muy cortos, con costos a lo mejor muy altos, que si tú ya lo sacas el costo de por hora, y la quieres tener toda una noche, te va a salir demasiado caro. A que si ya tienes una de planta, este, con la que ya pactas te dar algo mensual, y vas a salir con tu novio. ¿Tú crees que hay uno? Ahí que nos cuente, Jonathan, porque se nos está yendo y no nos está contando su historia. ¿Y vas a contar tu historia de esta persona que no era tan grande, dices? Que no era tan grande. Sí, yo sí lo llegué a ver como un amigobio, la verdad es que sí. No lo sentí tanto como un sugar. Obviamente sí hubo este intercambio, como dices, de salir, verse. Él quería a alguien que no tuviera un compromiso como de una novia tan formal. Vernos dos, tres veces por semana, salir a cenar, a lo mejor al cine. Quiere hacer cosas normales. De repente salir al antro. Ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente, como dices, o sea, finalmente estás haciendo un intercambio y en algún momento tienes algún tipo de intimidad con él, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Mientras te da tus regalos, te tiene feliz, te lleva de viaje, te da tu depósito mensual o semanal, como haya sido el trato, y tan, tan. Pero yo le veo, pues es casi como tener un novio sin la cosa enfadosa esa de... No puede tener celos, no te puede hacer un drama. No te puede hacer un drama, no te está hablando cada rato de dónde estás, con quién estás, ya vas a llegar a tu casa, ya te fuiste otra vez con tus amigas, o sea, sí sabes. ¿Y la mayoría son casados o son solteros? ¿Cómo se maneja? No, no nos importa. Este, pues bueno, hay de todo, hay de todo. Este, la mayoría sí son casados. Casados o mucho divorciado, que ya pasó por un matrimonio y que ya sabe como todo esto que decimos, que no quieres la toxicidad, y prefieren este tipo de relaciones. Entonces, prefieren, se les hace más fácil, es más a gusto, y tatán se acabó, ¿no? Todos felices y contentos. Pero te voy a decir una cosa, o sea, de repente sí encuentras como mucho mercado para eso, y de repente no. Últimamente como que ya sí se hagan medio coditos. O no hay dinero, Ana. Eso también pasa, ¿eh? Sí. Este gobierno nos trae crisis a todos. Pero sí, la verdad es que últimamente es como más complicado encontrar a alguien dadivoso que quiera ese tipo de relaciones. No sé cuánta gente haya ahorita buscando Sugar Daddy, pero me imagino que ha crecido exponencialmente a raíz de precisamente ver muchísimas cosas en las redes sociales, en televisión, en muchísimas cosas donde se te presenta como el montaje ideal de una vida, ¿no? Que tengas a alguien que te mantenga de cierta manera con los lujos que a ti te gustaría tener. Exacto. Sin el compromiso del matrimonio, ni de aguantar lo 24-7, o aguantar la 24-7. Porque realmente es que es tanto como para hombres y mujeres, ¿eh? Porque si Sugar Mami es igual. O sea, exactamente lo mismo. Hay muchos muchachitos buscando Sugar Mami, y hay muchas Sugar Mami buscando muchachitos. O sea, hay de todo. Ahorita es de todo. De hecho, no aquí, no muy lejos de aquí. Hay algo por ahí como la copa de champi... Que hasta de cuenta que es como eso, pero en vivo. Entonces, o sea, eso te lo vas a encontrar, la verdad, por todos lados. Ya es algo como muy común, pero han puesto precisamente internet eso tan fácil, tan accesible, que ya todo mundo quiere. O sea, todo mundo lo quiere hacer, todo mundo lo quiere experimentar. Para algunos dicen, esto es lo mío. Otros dicen, ¿sabes qué? No, yo aquí, no, yo a la antigüita, no importa. Este, pero pues es para todo y gustos, y todo encuentras. ¿Estás casada ahorita? No. ¿No? ¿Con pareja? No. ¿Tampoco? Es que me tomé un break. Es que, Ana, pues no sé, sí ha de ser difícil tener una relación, y aparte estar en el mundo del intercambio de parejas, en la página azul. Demasiado complicado. ¿Y si has tenido pareja con esa situación? O sea, no. Pues no has podido tener una pareja. Es que no se puede, ¿no? Es que no está tan fácil. Digo, tendría que tener la misma mentalidad que tú. O hacer lo mismo que yo. O hacer lo mismo que tú. Exacto. Sí, mira, las pocas parejas que yo conozco que tienen ese apoyo de su novio, que hasta le toma las fotos para subirlas al OF, es porque ellos están o en ese mismo ámbito, o ya lo hicieron, o lo hacen. ¿Sí me explico? Entonces, es muy, muy, muy complicado. Por ejemplo, yo a veces digo, ay, pues si no soy tan complicado, porque es tan difícil para mí encontrar a alguien. Pero bueno, ya cuando te preguntan, ay, ¿cómo buscas al ay? Ya empiezas y no, si soy complicado. ¿Cuáles son los requisitos? Dilo, dilo, dilo. Es que, como dices, simplemente yo no estoy dispuesta como a dejar mi estilo de vida, que no nada más es mi estilo de vida, es mi vida, o sea, es mi trabajo, es mi todo. Porque aparte me dedico a hacer eventos, me dedico a hacer viajes, precisamente para gente swinger, nudista, open mind, y todo ese tipo de rollos. Entonces, cualquier cosa que yo haga, está encaminada a cualquiera de esos lados. Y, por desgracia, los chicos que se han acercado a mí como a querer tener una relación formal, sale siempre lo posesivo, el ya solo eres para mí, o cada que vayas a hacer esto quiero que me digas, o hazlo siempre frente a mí. Ya quieren tener un control sobre ti. Exactamente. Y eso es como que eso no va conmigo. El tema de ser unicornio e ir a un bar de intercambio de parejas tiene que tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que tienes? No. En el swinger, no. ¿No? Las chicas unicornio no cobran. Las chicas unicornio lo hacen por gusto. Es el amor al arte, o sea, dentro del swinger. El mismo intercambio de parejas, los chicos singles y las chicas unicornio, el ambiente swinger no lleva ningún intercambio de dinero. Ya deja de ser swinger. Ok. Es la pasión y el amor a eso. Pero no te han propuesto ya ahorita que ya tienes en la página alguien más que diga, mira, si también haces swinger, oye, ven. Y de repente se mezcla, ¿eh? O sea, a mí sí me gusta separarlo, es como decir, no, o sea, si es como chica unicornio dentro del ambiente swinger, o sea, yo elijo. A mí me tiene que gustar. Ella y él. O sea, es elegir. Así como eligen las parejas, él con otra pareja, de, ay, no, no me gusta. Solo me gustó él, pero ella no. Ah, entonces no hacemos nada. Seguimos buscando. La chica unicornio es igual. Si no te sientes cómoda, si no estás feliz, si no te gustan, si no hiciste click, si no hay química, para que las cosas fluyan chido, no lo haces mejor, solo haces amigos, haces un montón de contactos, eres amiga de todos, y tantán se acabó sin nada sexual. O sea, si lo logras separar, pues. Sí, claro. Logras separar tus dos partes para que no haya como ese, le pierdas el sabor a una cosa. No, y luego la gente dice, ay, esa chica unicornio cobra. No, no, no. Se para una cosa de la otra, o sea. Porque luego sí me ha tocado de que, ahorita, este, andas como chico unicornio, o yo, ay, yo. O sea, no puedo hacer nada. Está bien que separamos, pero no, o sea, ok. Digo, o sea, una cosa con otra. Y yo no te voy a decir, yo tengo muchos amigos, muchos hombres que se han acercado a mí a querer salir conmigo para que yo los meta al mundo swinger y para que ellos digan así como, me caí sobre blandita, ¿no? Como, ah, vengo con ellas y me metes y ya para que las parejas me busquen y me elijan, ¿no? Porque obviamente llegar solita es muy complicado, tiene que llevar también a un proceso. Este, y si vas ya encaminado de la mano mía y luego todavía mía, que ya todo el mundo me conoce, pues más fácil, ¿verdad? Pero de repente por ahí también me he topado con de estos que les digo, ah, no, no, tú no, porque ya sé que quieres. Adiós. Y yo misma llevo a mis amigos, los míos de confianza, que yo ya conozco, y de repente por ahí me ha llegado vado uno que otro sugar. Este, los llevo y los presento a mis amigos. Mira, un amigo que no sé qué y a las fiestas y todo y nada más cotorreo, o sea, ni siquiera tiene que haber nada este, sexual ni nada. Simplemente el cotorreo y, no manches, qué chido es este ambiente, qué padre, que no sé qué y les gusta mucho, ¿no? Acabas de decir que has llevado uno que otro sugar también al swinger, entonces no nada más ha sido uno, o sea, ya, ya por ahí ya metiste en tu diálogo a otros par, otros cuantos. Bueno. Dinos la verdad. Bueno, sí ha habido ahí por, bueno, con una mano. Sí, no te voy a decir que no, digo, tengo muchos años en esto, soy una mujer de 41 años, no tengo pareja, este, soy creadora de contenido, entonces la verdad es que no es algo que me voy a decir, ay, si no, yo no tengo, no, pues sí, claro que los he tenido. Por eso estoy aquí hablando de eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí los he tenido, te digo, muchos se acercan a mí porque quieren precisamente que los introduzca al ambiente, ¿no? Tienen la curiosidad de conocerlo. Entonces, yo soy muy clara desde el principio, igual y ahorita no puedo decir las cosas como son, pero yo con la gente soy así, yo les digo, desde el inicio, soy tajante, yo, mira, yo quiero esto, yo necesito esto. ¿Qué necesitas tú y qué quiere Ana para que puedas tener un sugar? Es que te están viendo y a lo mejor por ahí debe de haber alguien que diga, oh, exactamente. Este, mira, en cuestión económica, sí es algo como que muy, este, sé lo que quiero, lo que necesito y sí les digo una cantidad exacta. Obviamente, hay una negociación de que, ah, bueno, tanto y digo, bueno, todavía no, a cambio de que yo sé que puedo negociar ciertas cosas según la cantidad, ¿no?, este, negociada. Muchas veces, obviamente, ellos es como de, no, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo, yo lo único que quiero es, este, fotos y videos y ya, ¿no? Ah, bueno, nos quedamos con eso o, ¿sabes qué? A mí me interesa, pero salir que me lleves a tus eventos swingers. Ah, ok, ¿quieres eso? Te va a costar esto, ¿no? Es como, ok, ¿no nos vamos a ver para otra cosa? No, ni para salir, ni cotorrear, no, no más a las fiestas, ah, ok, éxito, entonces ya, y nada más, negociamos la cantidad y ya. La verdad es que nunca me han durado demasiado tiempo, eso sí voy a ser sincera. Ok. Nunca he sido como con relaciones de mucho tiempo así en ese tipo de negociaciones. más larga ha sido, no sé, unos tres meses. Yo pienso que ellos se desfalcan demasiado. Es lo que te iba a decir, ¿pides mucho entonces? Los exprimes muy rápido, Ana. Mira, no es que yo les exprima mucho, la verdad es que no son cantidades estratosféricas. Soy, soy consciente. Eres alcanzable. Sí, sí, soy alcanzable, ¿no? Es algo que, si no, no soy una Kareli Ruiz que te cobra como 125 mil pesos por sonreírte, ¿no? O sea, cosas normales. Eh, tampoco digo, o sea, yo sé que valgo mucho y todo esto cuesta mucho, pero tampoco tengo 20 años, soy consciente de eso y sé de que pueden agarrar chicas más jóvenes, este, más exuberantes por una cantidad a lo mejor menor, ¿no? Porque ahorita, pues, hay mucha competencia en eso. Entonces, pues, bueno, existe ese tipo de negociaciones, ese tipo de cosas, pero bueno, yo tengo cosas que ofrecer que otras niñas, no. Por ejemplo, el ambiente. Esa es una de las cosas que llama demasiado la atención y los hombres que están solos o que quieren andar de coscolinos, este, pues, quieren vivir y como no se atreven a hacerlo solo, porque muchos son de que, es que yo no me animo a ir solo, entonces, pues, bueno, se les hace más fácil pagarlo, pagar tu compañía por ir a un barzo. Hubo muchos comentarios en el video que hiciste aquí con nosotros, entre ellos unos con hate y otros de personas que decían que querían ir al ambiente de intercambio de parejas, pero que les daba pena decirle a sus esposas, ¿no? Dentro de este rollo del hate, tú que ya eres conocida o no sé en tu, donde te desenvuelves, ¿te ha tocado que personalmente te digan cosas mala onda? No, de frente jamás, nunca, nunca. Siempre por redes. Sí, siempre, mira, los haters les encanta hacer eso, decir las cosas a través de un celular, de una pantalla, de un teclado. Nunca se van a animar a confrontar a quien sea que le están tirando hate. Nunca me ha pasado, la gente que me conoce en persona rara vez salgo mal con alguien, la verdad es que me considero una persona bastante amena y me gusta ser como muchos amigos, pero nunca va a faltar, no eres monedita de oro a quien le caigas mal y que pues pobrecita de tener su vida muy mal para no estar bien conmigo, pero se esperó de ella, no mío. Así que yo no me meto, aparte soy una persona muy light, por ejemplo, igual con los comentarios, recibo comentarios de todo tipo, feos y groseros y corrientes en todos lados, simplemente los ignoro. Al principio sí me peleaba y no me peleaba sino que me gustaba contestar, me gusta porque me gusta contestar con argumentos y siempre termino como callando a la gente con los argumentos y me gusta eso, me gusta como ese tipo de debate, al principio me gustaba pero ya después me desgastaba demasiado y dije, ay por favor, pobrecito, de ser un tonto acostado en su cama, pobre, pero digo, X, ya no los leo, simplemente los ignoro, a veces simplemente los elimino, pero eso siempre va a existir, nunca me ha tocado a una persona, gracias a Dios, nunca, no te voy a decir que no he tenido dos, tres confrontaciones por ahí con gente no deseada, mala onda, con malas vibras, pero pues bueno, cosas de la vida, eso pasa en todos lados. Y alguien cercano que te haya dicho de repente, ¿cómo que estás en la página? Sí, como la familia. ¿Hay alguien que se haya asustado, que no le haya gustado, que hayas tenido esa complicación? No es un problema, o sea, yo siempre me he manejado con las personas importantes para mí, muy sincera, siempre he sido muy abierta y he dicho las cosas necesarias, tampoco tengo que explicar, dar explicaciones de mi vida a nadie, ni tampoco andar diciendo cada paso y cada movimiento de mi vida, pero todos siempre han sido como muy respetuosos, como ay, ella sabe lo que hace, ella anda en sus cosas y ya, pero de repente por comentarios de otras personas de terceros que llegan y le dicen, oye, ay, tu mamá esto y si sabes, aunque ellos pueden contestar y decir, güey, yo ya sé, no me estás diciendo nada nuevo, pero no deja de ser como castroso, como decir, güey, qué necesidad, o sea, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿tú qué? Pero bueno, eso siempre va a existir. Yo te lo preguntaba porque dentro de los dos trabajos que haces, el organizar los eventos de intercambio de parejas y el OEF, pues tal vez puede retumbar más en tu familia o en tu núcleo directo el tema de los intercambios de pareja, ¿no? Porque al final, pues, una cuenta donde tú haces fotos y hay un estilo también, tiene un nombre, también el estilo de la fotografía erótica, no deja de ser como, pues, superficial, no hay ningún acceso con personas, a diferencia del otro mundo, por eso te lo preguntaba, si no te causaba ruido. Obviamente causó ruido, no tanto, gracias a Dios, es que caí como en blandito, este, yo pienso que también lo he sabido manejar, porque obviamente todo depende de cómo tú lo platiques a tu familia y qué tanto estés expuesta en redes sociales. Yo siempre he sido, como les comento, muy clara con lo que hago, lo que me gusta hacer y lo que no haría. Todavía guardo como esa parte, un poquito, precisamente por todo esto, porque hay hijos, porque hay nietos y porque va a haber mis bisnietos, o sea, soy una abuela, por el amor de Dios, y el internet está ahorita en las manos de todo mundo y si va a haber un golpe en algún momento que sea el menor, si pienso en eso, claro que todavía lo pienso y lo guardo. No es que tenga miedo, la verdad es que si un día decido hacerlo, igual lo voy a hacer y me va a importar un carajo lo que diga medio mundo, pero aún así eso todavía lo quiero guardar. Oye, como estas historias que dices, muy hermosas y todo, dentro del ambiente de intercambio de parejas, te ha tocado de que se separe alguna pareja y se arme una nueva pareja. Sí. ¿Sí? Sí, claro. De que se separan y luego viene, ya te encuentras al exesposo con la nueva novia y a la exmujer con el nuevo novio y a veces hasta coinciden en el bar. Ya hacen intercambio entre ellas. Otra vez, otra vez, otra vez, lo mismo. Esas cosas suelen pasar en este ambiente, pero la verdad es que sí, sí me ha tocado, me ha tocado separaciones tristes, donde dices, rayos, sí me callan re bien. Donde a veces ya nada más lo ves a él solo o a ella sola, que a veces no se entienden, a veces lo intentan, regresar al ambiente solos y no, y mejor deciden irse y luego ya regresan si tienen alguna novia o una pareja, que es muy complicado porque me ha pasado varias ocasiones donde intentan traer a sus nuevas parejas y la nueva pareja no, no les gusta, no les late, no quieren, por más que se lo quieran meter, no, 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 y ellos se quedan así como de chale y hora y la verdad es que si es, es como, es que yo no sé cómo decirlo, pero es como las abritas, una vez que la pruebas quieres más. La verdad, este ambiente, rara la persona que ha estado en el ambiente por mucho tiempo, puede ser por meses, un año, que ha conocido lo que es el ambiente y se van por X y Y y no quieren regresar, decir, no, ya nunca regreso, es muy raro, casi todos quieren regresar, casi todos quieren y extrañan ese tipo de ambiente. Oye Ana, y tus mayores consumidores son hombres o mujeres, que se nos olvidó preguntar esa parte. hombres, sí, claro, hombres, está lleno de hombres por todos lados, yo creo que de, por ejemplo, mi red social más fuerte te pudiera decir que es el ex y este, estoy ahorita como en 45 mil seguidores y yo te puedo decir que desde eso yo creo que un 1% son parejas y el resto son hombres solos, aquí todos son bienvenidos, este, pero yo, yo lo he dicho, yo nunca tendría como una relación sentimental con una mujer, no, este, ya, el cuchiplancheo es otra cosa, ya, pero así como de corazón, de amor, y con una sola mujer, mujer con mujer, no, no me veo ahí. Ha sido un honor tenerte, digo, ya, ya, la verdad es que de nuevo que estés aquí, habla de que realmente, pues tú no tienes ningún problema con mostrar lo que tú haces, te gusta lo que haces. Al contrario, me encanta que la gente conozca de esto, me gusta, pienso que es una bonita manera de evolucionar y de abrir la mente, el pensamiento a lo que nos educaron y nos enseñaron sobre lo que una pareja es y sobre lo que el sexo es, entonces la verdad es que sí pienso que tenemos muy malos rollos con eso y que esto te cambia totalmente. Una cosa es lo que toda la gente piensa y da por sentado de lo que es el ambiente swinger, de lo que es el OEF, los sugar daddies, el intercambio, pero realmente si tú lo ves con otros ojos, te das el permiso de conocer personas, de conocer historias, de escuchar, porque muchas veces, de las veces, la mayoría de la gente que se acerca a ti necesitan compañía, de verdad, necesitan compañía de verdad, necesitan que los escuchen, a veces necesitan simplemente un abrazo, o sea, a veces necesitan simplemente el, sí, yo te quiero, aunque sea falso, o el decir, oye, yo me siento que ella me quiere, aunque le esté pagando, pero no importa, me siento bien aquí, ¿no? Pero aún así, digo, de verdad, el conocer personas, es, bueno, a mí siempre ha sido lo que más me ha gustado y lo he dicho desde el principio, a mí este ambiente, yo puedo ir a miles de reuniones y no hacer nada, nunca meterme al cuarto, nunca hacer nada físico, y a mí lo que yo más disfruto es conocer, sentarme a platicar con una pareja y que me platiquen su historia, cómo llegaron, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, por qué están ahí, que la esposa se, se, este, contigo, saque todo, todo eso, que el esposo se siente confianza y saque sus, sus, este, fantasías más oscuras, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que esto es lo más chido de esto, platicarlo y que la gente lo conozca. Llevas muchos años en esto y por último quiero que me digas de cuando empezaste a hoy en día ¿ha crecido mucho esta comunidad de intercambio de parejas? Sí. ¿O se está ocultando más y está haciendo más? No, ha crecido mucho porque se ha hecho más abierta, se ha hecho más abierta, ya la vemos en programas, ese tema lo vemos en series, lo vemos en películas, lo vemos en las redes sociales, ya la gente se anima a decirlo, por ejemplo, yo veo, este, en TikTok, veo en Instagram que las parejas se ponen así, pareja swinger SW, este, somos una pareja swinger y suben videos, suben sus anécdotas, quieren compartir con el mundo lo que hacen y yo digo, oye, eso no pasaba, eso no lo hacía, yo era la única que salía a hablar de esto y nadie más se atrevía y ahora lo ves y los ves y dices, guay, qué valor, qué chido, qué chido que lo están haciendo ya en pareja, juntos, ¿no? Y ha crecido mucho porque aparte llegan últimamente mucha pareja joven, antes era como la gente decía el swinger es de viejitos porque pues la mayoría eran entre los 40, 50, porque pues era un ambiente caro, digámoslo así, que lo pueden solventar una pareja de, pues que ya tiene una estabilidad económica, digámoslo así, y los chavitos pues no pueden sostener ese estilo de vida, pero últimamente como se ha hecho más accesible, cada vez hay más bares, hay más fiestas, hay más ambiente para todos, entonces las parejas jóvenes es como de, oh, qué chido, ¿no? Entonces ya llega gente joven y dicen, oye, pero ¿dónde son las reuniones de la gente joven? Disculpa, pero cada vez hay más, la verdad es que sí es, se ha crecido mucho la comunidad, ha crecido bastante, exponencialmente, y te lo digo en, que tú lo ves en el ambiente, porque llegas de repente a un bar y ves a la misma bolita de siempre de tus amigos de antaño y ahí están, y el resto son nuevos, y dices, no conozco a nadie, ahora sí no conozco a nadie del bar, qué chido, puro nuevo. Dices que es caro porque las fiestas cuesta un cover y aparte hay otro a lana o qué diferencia hay de un bar normal. Es caro porque el cover va a ser más caro que un bar normal, te estoy hablando de que por ejemplo si tú vas a un antro tú solo, vas a pagar 150, 200, general, todos, acá no, acá un hombre solo siempre va a pagar más caro que una pareja, vas a pagar 600, 700, 800 pesos de tu puro cover, más aparte lo que te vas a tomar, más aparte tienes que llevar dinerito para ofrecerle un traguito a alguien si quieres agarrar algo, ¿no? O sea, tampoco vas a hacer chiqui, chiqui, ya vas a llevar para comprar tus globitos, por si te agarró una parejita y te dijo, ay, nos gustaste, vámonos al cuatro letras, pero vas a pagar micha y micha, pues te vas a perder esa oportunidad, pues no, tienes que apechugar, claro, tienes que traer solvencia para eso, entonces, es un ambiente caro para un hombre solo, digámoslo así, para una mujer sola, no, porque la verdad es que la chica sola nunca paga cover, siempre te invitan los tragos, visteas gratis y todo mundo te quiere en su maestra, así que bueno, para la mujer sola es bastante fácil y para la pareja, pues obviamente el matrimonio tiene que ser un matrimonio solvente, tampoco te voy a decir que tienes que ser rico, aquí hay de todos, aquí hay de todo, pero pues tienes que traer un dinerito para pagar tu cover entre 300, 400 pesos, sentarte a tomar una botellita, una cubetita, este, igual si se te antojó algo y no quieres estar ahí, pues si te quieres ir en privado y pagar el cuatro letras, pues mejor te vas, o sea, entonces tienes que tener dinero para eso, porque pues si no, pues la fiesta te va a durar muy poquito y nomás te vas a sentar a ver el show, vas a bailar poquito y te vas a ir a tu casa. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te ubique? El Facebook es Barrera Ibañez Ana Q, en Instagram me hackearon el bueno y este es el nuevo, así que bueno, por desgracia, pero me van a encontrar como Ana con doble N, Ket Barrera, el OF como Ana Unicornio, Ana con doble N, y que más, ve a uno, arroba ve a uno guión bajo Ana, en X, bueno, Twitter, y que más, pues bueno, estoy hasta en Twitch, estoy en TikTok, estoy en Reddit, estoy en todos lados. En todos lados, pues ahí quedó, ya muchísimas gracias Ana, para ustedes que se quedaron hasta esta parte del video y les interesó mucho saber qué onda con el intercambio de parejas, tenemos un video con Ana que se grabó anteriormente, véanlo, dice la chica unicornio, así es, y aquí la vieron en historias a media luz. Yo precisamente te decía esta última pregunta de por qué lo hacías y tú dices que porque te gusta que la gente te recuerde, nosotros hacemos este proyecto, César, creo que es porque para que la gente recuerde estas historias, así es, porque creo que es lo más importante de un proyecto que te guste porque es mucho trabajo lo que se hace y esto lo digo porque estamos terminando esta quinta temporada y ha sido todo un placer tener esta temporada y seguir llevando historias y historias que es lo que nos alimenta a nosotros. Y si ustedes tienen una historia que contar, ya saben que pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Historias a Media Luz, búsquenos ahí en Facebook y mándenos un mensajito si conocen o ustedes mismos quieren contar su historia. Así es mi César, pues no me queda más que decir, muchas gracias Ana. Gracias Ana. Fue otro programa más de Historias a Media Luz. Historias a Media Luz.